La Secretaría Técnica de Discapacidades, CETERIS, con el apoyo de la primera autoridad del GATE Catamayo, Janet Guerrero, y el Patronato de Amparo Social, organizaron la Asamblea Ciudadana para Discapacitados, cuyo objetivo es fortalecer la participación de las personas con capacidades diferentes. El Cantón Catamayo es beneficiado para mejorar las condiciones y calidad de vida, manifestó la Burgo Maestre. El Cantón Catamayo ha sido beneficiado por muchos proyectos que han buscado mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad. Nosotros somos muy agradecidos, reconocemos ese alto labor que viene realizado no solamente en el Cantón Catamayo, sino en todo Ecuador. Es importante resaltar que esta Asamblea Ciudadana, este encuentro inclusivo, permite que a través de la Secretaría Técnica de Discapacidad se pueda regular este trabajo con todas las instituciones, tanto públicas y privadas, que permitan mejorar la condición de vida de las personas con discapacidad. Debo reconocer también que esa regulación con las instituciones ha permitido que a través del MIE, a través del Ministerio de Salud, a través del Ministerio de Educación, se pueda incluir a través del MIE, a través del MIE, a través del MIE, a través del MIE. Y a través del MIE. Siempre buscándole mejorar las condiciones de vida de ustedes, queridas personas con capacidades de la derecha, con discapacidad de nuestro cartón. Quisiera iniciar estas palabras con un sincero agradecimiento a la activa participación de los actores de la localidad de Cantón Catamaya y a todas las distintas autoridades con su notable compromiso en su unido, mediante el plan de acción en los distintos componentes del trabajo, como son salud, educación, subsistencia, social y coordinación. A este proyecto se unieron algunas instituciones públicas como el MIES, Ministerio de Deporte, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, MAGAP y otras como el YES y SRI, con exposición de los servicios que presta cada una de estas entidades para el beneficio de la comunidad, por un municipio humanista y progresista, Administración 2014-2019.